Se viene la primera campaña de invierno del 2014, así que bueno, con el grupo de los Francia de Asís estamos entusiasmados porque haya mucha gente que quiera colaborar este año también. ¿Dónde se puede llevar la ropa? Bueno, la ropa la vamos a estar recibiendo el día sábado 26 a las 17.30 horas en la capilla Santa Clara de Asís de Santa Clara del Mar. Y bueno, lo que pedimos es la colaboración de toda la gente que pueda donar ropa de invierno, ¿no? Porque ya está empezando a hacer frío y hay gente que encontramos que tiene necesidad. Así que bueno, todo lo que sea camperas, frazadas, medias, zapatillas y pullovers estaremos recibiendo. ¿No es la primera vez que realizan esta campaña? No, con el grupo de los Francia de Asís, hace tres años con este que estamos haciendo estas campañas de ropa. Nosotros somos un grupo de jóvenes católicos que bueno, nos juntamos una vez por semana para bueno, detectar necesidades que había en la comunidad y nos dimos cuenta, por ejemplo, que no tanto en Santa Clara del Mar sino en la comunidad de Santa Elena, de Frente de Mar y Playa Dorada existía la necesidad de abrigo. Así que bueno, estamos para servirles a ellos y nos hace muy bien este servicio. Luego de obtener esta ropa, ¿cuándo se va a hacer la entrega? Bueno, el sábado como yo les decía, el sábado 26, va a ser la juntada de ropa y en la próxima semana, una semanita más o menos en siete días ya estaremos haciendo la entrega que vamos a dar a publicitar para que bueno, que la gente tenga necesidad y mismo que quiera seguir donando ropa se pueda acercar. Es bueno que salga este tipo de agrupaciones paralelamente al municipio tapando algunos baches de las necesidades básicas de la sociedad. Sí, yo creo que bueno, con el grupo católico lo que quisimos hacer es bueno, juntarnos en realidad para brindar un servicio y nos dimos cuenta, haciendo como una especie de diagnóstico en la comunidad que no había necesidad de comida pero sí tal vez que a la gente le está costando el tema de comprarse la ropa ¿no? Está todo lo que es indumentaria está caro y bueno, dijimos vamos a aportar la ayuda y bueno, acá estamos para eso. Y más fundamentalmente esa parte de la zona donde no tienen gas natural Sí, no tienen gas natural y bueno, pero aparte de eso encontramos que había mamás que tienen varios hijos y bueno, se les estaba complicando en realidad para vestirlo y mandarlos a la escuela tuvimos también de la escuela 29 una necesidad la directora se comunicó con nosotros el año pasado y estuvimos aportando también con zapatillas para algunos alumnos que no tenían como ir caminando a la escuela. Bueno, decías también que habían solicitado la ayuda del Padre Alberto de acá de Vidal Sí, bueno, ya que estoy con ustedes quiero agradecerle al Padre Alberto de la comunidad de Coronel Vidal porque mediante Caritas nos ha brindado ropa el año pasado nos dio cuatro bolsas grandes con frazadas y eso bueno, le queremos agradecer mi nombre en parte de todos los chicos y al Padre Martín de Santa Clara del Mar que bueno, que sigue insistiendo para que nuestra iniciativa siga adelante. Gracias. 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 Gracias.